Y ahora vamos a hablar de algunas tendencias sobre la salud mental de los nicaragüenses y las enfermedades asociadas a la depresión. Según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional en el 2012, 207 personas murieron a causa de suicidios y la cifra real seguramente es muchísimo mayor, pues resulta difícil no encontrar en Nicaragua una familia en la cual haya ocurrido una situación de este tipo o tentativa de suicidio. Pero existe un tabú en relación al suicidio y a las enfermedades derivadas de la depresión que hacen que la gente casi nunca hable de estos temas en público o incluso en sus propias familias. Y únicamente cuando ocurre el suicidio de una celebridad como el reciente caso del actor cómico Robin Williams, la gente se pregunta por qué ocurren los suicidios. Nos acompaña esta noche el doctor José Miguel Salmerón, médico psiquiatra, miembro de la Asociación de Psiquiatría de Nicaragua. Buenas noches José Miguel, gracias por acompañarnos. ¿Por qué nos sorprendemos cuando se dan noticias como esta, se quitó la vida Robin Williams, la gente asocia la felicidad automáticamente al bienestar económico, al éxito profesional, esta es una figura de calibro e incidencia mundial y en este momento la gente habla y se pregunta por qué ocurre esto? Seguramente estuvo durante mucho tiempo muy enfermo, a como dicen los comunicados de prensa, sufriendo y batallando contra la depresión y llegó un momento en el que no vio más salida ni más alternativa para aliviar su dolor. Es lo que sucede en la mayoría de los casos. También se asocia, por lo menos en el caso particular de esta persona, dicen, tuvo en una etapa una adicción muy profunda a las drogas y al alcohol. ¿Cómo interactúan estos problemas, la relación entre la depresión y las adicciones? Están directamente entrelazadas. No es que la una lleve a la otra, sino que generalmente las personas que tienen algún tipo de trastorno mental, especialmente los trastornos del estado de ánimo, encuentran algo de alivio bajo el efecto de ciertas sustancias. La más frecuente y la más utilizada es el alcohol, porque el alcohol, el etanol, tiene un efecto de estabilización del ánimo que dura unas cuantas horas. Por eso es que la persona con cierto nivel de ansiedad o de tristeza encuentra en el alcohol un alivio temporal. Pero como yo le digo muchas veces a los pacientes, la resaca no solamente física, sino también emocional. El efecto no dura más que unas horas y el efecto del día siguiente generalmente lo que hace es empeorar los síntomas de la depresión. Y en el caso de la cocaína, pues tiene un efecto estimulante, un efecto de incluso una instauración muy rápida en cuestión de minutos. El cambio del estado de ánimo es de la tranquilidad a la euforia máxima o incluso en casos de pacientes con depresión, de la absoluta tristeza y melancolía rápidamente a una sensación de bienestar. Por eso es que se enganchan fácilmente en el consumo. Hoy estaba leyendo, perdón, hoy estaba leyendo las reacciones de muchos famosos y uno de ellos se acordó, no recuerdo qué actor fue, pero se acordó que una vez Robin Williams hace algunos años le había dicho que la cocaína era la manera en que Dios le decía a los hombres que estaban ganando mucho dinero. De alguna manera da a entender que esa embriaguez de fama, ese mundo de derroche y abundancia también trae una serie de situaciones que ponen a las personas en riesgo de consumo. Ahora, ¿cómo se define en tu condición de médico psiquiatra la depresión como una enfermedad? ¿Cuál es la diferencia entre estar tristes? Todos los seres humanos pasamos situaciones de tristeza, de dolor, situaciones complicadas. ¿Cuál es la diferencia entre ese estado de ánimo y padecer la enfermedad de la depresión? Bueno, para que el público entienda un poco mejor, les voy a dar el ejemplo de que se imaginen el estado de ánimo de una persona, de cada uno de nosotros, como el clima. El clima nublado, el clima lluvioso, el temporal de invierno, el sol del verano, la sequía con el extremo calor. Entonces, los estados emocionales se parecen al clima, uno no los controla. Están ligados directamente al funcionamiento del cerebro, a unas áreas específicas del cerebro. Y así como puede haber en un día de una temporada una variación del clima, sin que eso sea anormal, así nos pasa a todos nosotros a lo largo del día. Tenemos variaciones que son consideradas normales dependiendo de las circunstancias que estamos viviendo. Ahora bien, cuando hay algo alterado en el funcionamiento cerebral, que no me voy a meter en esos detalles, pero que en el cerebro está algo alterado, particularmente en unas zonas, se cambia la estabilidad con que el estado de ánimo se regula a sí mismo. Entonces, por eso entran en estados de tristeza y melancolía, que normalmente, para considerarlos enfermedad, patología, tienen que durar más de 10, 15 días seguidos, en donde el paciente durante todos estos días tiene la sensación de tristeza, de desánimo, de melancolía, de desesperanza la mayor parte de estos días. Pero no solamente se trata de que el deprimido está sintiéndose triste. De por medio hay fatiga, cansancio, dificultad para empezar el día, lentitud en su pensamiento, una gran dificultad para tomar decisiones, incluso las decisiones más simples, parecen cosas de otro mundo, pero es así. Hay trastornos del sueño, el paciente puede estar con insomnio, puede estar con pérdida del apetito, generalmente se acompaña de una serie de síntomas físicos, y eso es lo que la mayoría de las personas a veces los movilizan a buscar ayuda médica. Van por un dolor de cabeza que no se les quita, van por un trastorno digestivo que no ha mejorado, y lastimosamente no les preguntan qué otra cosa puede estar pasando. Podrías describir lo que algunas personas, algunos pacientes describen como trastorno bipolar. Una joven escribió hace unas semanas, unos meses en Confidencial, un artículo que se llama Mi vida con trastorno bipolar, y decía entre otras cosas, Este artículo, muy descarnado y al mismo tiempo lleno de sentimientos, generó una enorme ola de empatía y de solidaridad de personas que dijeron qué importante la valentía de esta joven que está exponiendo, está compartiendo socialmente ese padecimiento, ¿qué es la bipolaridad? Dentro de las enfermedades mentales, en un gran cajón están las enfermedades del estado de ánimo. En ese mismo cajón de los estados de ánimo alterados están los estados depresivos, los trastornos depresivos. Una persona puede tener solamente episodios de depresión a lo largo de su vida, episodios caracterizados por esto que acabo de mencionar, la tristeza, la melancolía, el desánimo, la fatiga, la dificultad para empezar el día, los problemas en el ciclo de sueño, problemas en el apetito, pérdida de peso, dificultad para concentrarse, y aparecen muy fácilmente ideas de desesperanza y de muerte, porque todo se ve absolutamente negativo y pesimista. Los episodios depresivos están ligados a unas alteraciones en unas zonas del cerebro. Ahora bien, hay pacientes que tienen tal grado de disregulación en el aparato que controla los estados de ánimo que sus episodios son depresivos, pero también maníacos. ¿Qué cosa es un episodio maníaco? Todo lo contrario de la depresión, en donde el paciente tiene mucha energía, no necesita dormir mucho, sus pensamientos fluyen, está exuberante en su verbalización, es muy creativo, muchas veces tiene una gran cantidad de proyectos, los emprende, no necesariamente con éxito, empiezan a haber problemas de desinhibición de la conducta, muchas veces hay hipersexualidad, desinhibición sexual, aumento en el consumo de sustancias, porque se sienten muy bien, todo está bien y todo está mejorando. Este tipo de pacientes muchas veces pierden la perspectiva de la realidad y entran en lo que se llama un episodio de manía con psicosis, en donde ya hay delirios, delirios de grandeza, delirios de persecución y pueden tornarse irritables y a veces hasta agresivos. Eso se llama un episodio maníaco. El trastorno afectivo bipolar, que ese es el nombre técnico, es ese trastorno de los estados de ánimo que se caracteriza por episodios alternados de depresión y de manía, depresión y manía. Hay algunas variantes del trastorno bipolar, porque no todos los pacientes hacen episodios de manía con psicosis, que son los más severos. Ahora, estás hablando de enfermedades que están asociadas a la mente, y es algo muy distinto de lo que suele ocurrir en otros casos, cuando la gente dice, bueno, tengo un dolor de estómago, tengo una parálisis, voy donde el doctor. ¿Qué tan preparada está la sociedad para lidiar con este tipo de sintomatología, las familias, las personas y en nuestro propio sistema de salud pública para reaccionar, para estar alerta e identificar esto es una enfermedad? Cuando hay poca información, poca educación en salud, normalmente hay grandes dificultades para identificarlo. Y en el caso de la salud mental y los trastornos mentales, además de que hay muy poca información, tenemos la gran barrera del estigma, porque inmediatamente se etiqueta a alguien que tiene un padecimiento mental como una persona anormal o una persona débil de carácter. Y lógicamente que el que está sufriendo el problema tiene temor de ser expuesto. Entonces eso hace que el problema sea aún más complejo. Yo pienso que, como en todas sociedades, en el momento que se empieza a informar, a dar una serie de argumentos objetivos, a saber llegar a las personas que necesitan conocer de esto, se empieza a mejorar la capacidad para detectar y se empieza a disminuir esa prevención, esa dificultad para acercarse y buscar ayuda. ¿Dónde está la línea divisoria entre tu especialidad como médico psiquiatra y el psicólogo? Mucha gente, ante diferentes tipos de problemas que enfrentan, a veces en la niñez, en la adolescencia, pues van a psicólogos. ¿Cuándo el psiquiatra es quien tiene la capacidad o la voz cantante de detectar o de reaccionar ante este tipo de problemas? Bueno, los psicólogos son unos profesionales sumamente importantes. Una de las grandes ventajas que tienen los psicólogos es que son muchos más. El problema que a veces tienen es que no tienen el suficiente entrenamiento en trastornos mentales severos, como en el caso de los trastornos bipolares o de las depresiones severas. El psicólogo, para dejarlo claro, no es un médico. Es una persona que estudió la disciplina de la psicología y dentro de su programa de estudios adquiere una serie de conocimientos y hace una serie de prácticas para manejar algunos trastornos mentales de menor complejidad. El psiquiatra es un médico. La psiquiatría es una especialidad de la medicina, de la misma manera que la cardiología o que la ginecología. Pero ante todo somos médicos. Estamos en contacto estrecho desde muy temprano en nuestra carrera con la muerte, con la salud, con la enfermedad, y luego nos especializamos en los trastornos mentales. De ahí que tengamos la voz cantante, como dice usted. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros estamos generalmente atendiendo los pacientes más graves, los pacientes que tienen riesgo de muerte, riesgo de lesionarse, los pacientes que tienen trastornos mezclados de otros órganos en su cuerpo junto con los trastornos mentales. Estas estadísticas de la Policía Nacional, que están ahí en sus registros oficiales del año 2012, dicen 207 personas murieron a causa de suicidios. Ustedes que están en la profesión de atender la salud mental, ¿refleja eso parte de la realidad? Obviamente que refleja un pedazo, pero yo sinceramente pienso que el problema es mucho mayor. Lo que pasa es que no se detecta fácilmente o se oculta por parte de los familiares o por parte de otras personas los motivos detrás de las muertes de estas personas. ¿Por qué no se habla sobre el suicidio en el entorno de las familias en algunos casos o no estamos quizás preparados en el ámbito, digamos, de la opinión pública de promover, sostener una conversación, si se puede decir, constructiva sobre esa situación y también sobre las enfermedades que conducen a este? Aún en las sociedades más liberales, el tema es difícil de abordar y siempre hay resistencia. En sociedades como la nuestra, en donde prima mucho la tradición oral, la visión religiosa y mística del mundo, esto incluso en muchos círculos sigue siendo considerado como un pecado, lo cual hoy en día es completamente controvertible e inaceptado. Pero en general es un tema llamado tabú. Entonces, por eso es que no hay mucha información al respecto. A pesar de que hay esfuerzos de algunas entidades, algunas asociaciones científicas, la misma Organización Mundial de la Salud considera el suicidio como un problema de salud pública a nivel mundial. Las estadísticas del suicidio son verdaderamente espeluznantes. ¿Qué dicen las estadísticas que se hacen? No desde la perspectiva policial, sino desde la perspectiva de las investigaciones de salud pública sobre el suicidio en Nicaragua, en la región. Un detalle para tener muy en cuenta. A nivel mundial, cada año, las muertes por suicidio son superiores a las muertes por accidentes de tránsito, violencia y guerra juntas. Así de grave es el problema. Y es uno de esos problemas que yo creo que la medicina en general no ha atendido debidamente, a pesar de que las estadísticas son tan contundentes. Y a nivel regional o a nivel de Nicaragua, ¿qué grado de aproximación hay a la gravedad del problema? En Nicaragua se hace lo que se puede con los pocos recursos que hay. Tal vez el señor camarógrafo nos pueda hacer un acercamiento de esta página. Yo ahorita les explico de qué se trata. Estas dos gráficas corresponden al periodo de 1995 al 2007. Y lo que nos muestra es la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes. En este caso, en la población general, vemos que desde 1995, que se empezó a hacer una medición más o menos objetiva, hubo un incremento notorio hasta el año 97. Del 97 al año 2000 se mantuvo más o menos estable la tasa. Y del 2000 al 2001 hubo un incremento sumamente notorio y preocupante. Más aún, porque no ha descendido la tendencia hasta el año 2007, es que se mantuvo una tasa de suicidio sumamente alta. En la región centroamericana, Nicaragua es la que tiene la tasa de suicidios más alta. En este momento andamos entre los 12 y los 13 suicidios por cada 100.000 habitantes al año. Eso es una cifra escandalosa. Si las autoridades sanitarias... Esa es una tasa mayor incluso que la que las estadísticas policiales registran de homicidio. Por supuesto. Es que es lo que sucede a nivel global. Nicaragua no se escapa. Siempre hay más suicidios que homicidios. Hay más suicidios que homicidios y muertes por accidente de tránsito juntas. Estamos hablando de que el suicidio es la tercera causa de muerte para manejar estadísticas más fidedignas. En Estados Unidos es la tercera causa de muerte para las poblaciones que están entre 15 y 24 años de edad. Si esto es tan grave, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Qué mecanismos, qué dispositivos tiene la sociedad para alertar la familia que tan informada está, los pacientes, el sistema de salud, para saber cuándo hay que acudir a un médico especialista? ¿Cuáles son las señales que tienen que de alguna manera monitorear? Bueno, con muchas dificultades y con grandes deficiencias diría yo y pienso también que con una desatención por parte de los organismos que deberían de dirigir este tipo de políticas gubernamentales porque lastimosamente en este momento no hay un plan de acción en salud mental acá. Al menos no oficialmente que lo conozcamos nosotros en la Asociación Nicaragüense de Psiquiatría. De alguna manera se fue despoblando el recurso disponible para atender este tipo de enfermedades. Hoy en día se cuenta solamente con un hospital psicosocial en todo el país que atiende los casos más graves y que normalmente lo que hacen es intervenir en crisis, lograr una estabilización y de nuevo mandar al paciente de regreso a su comunidad, a su entorno, en donde supuestamente tiene que seguir un control, un seguimiento de su tratamiento en los centros asistenciales del municipio al cual pertenecen. ¿Qué cosas buenas hay en este momento? Todas las cabeceras departamentales tienen un psiquiatra, al menos uno y eso es un gran avance con relación a años atrás. Lastimosamente siempre los psiquiatras están más concentrados en Managua y en las ciudades más grandes pero al menos se cuenta con un psiquiatra en cada cabecera departamental. En la mayoría de hospitales de mediano nivel hay psicólogos disponibles para la atención. De manera que la clave está en que haya una cadena de información. ¿Hay una línea de prevención donde la gente pueda llamar por teléfono? Existe una línea telefónica, la línea es la 1818. Se marca 1818 desde cualquier lugar de Nicaragua y le van a contestar en el hospital psicosocial aquí en Managua uno de los médicos que está de turno. Y todos los días en la mañana se entrega lo que ocurrió a lo largo de la noche en la línea 1818. Así como se entrega lo que ocurrió en una sala de hospitalizado, también se entrega lo que sucedió ahí. Pero definitivamente lo que se necesita es que en cada centro de salud, en cada pequeño hospital de las cabeceras departamentales o los municipios haya sensibilización en el personal de médicos generales, enfermeras, promotores de salud, voluntarios para que empiecen a considerar que esto es realmente un problema de salud pública. Pero en el ámbito familiar, ¿qué es lo más importante que los padres de familia, los jóvenes, las parejas de adultos tienen que advertir en relación con el reconocimiento de los síntomas de esta enfermedad y sobre todo de las tendencias de su agravamiento que llevan a algunas personas a cometer el suicidio? Eso es absolutamente prioritario. Yo traje aquí unos documentos para mostrar rápidamente a los televidentes. Esta información yo la bajé de una página de internet y la imprimí. Son las señales de peligro y las preguntas que uno debe de hacer cuando está sospechando que alguien puede estar en riesgo. La educación, la información es la base de la prevención. Si tenemos padres de familia informados, maestros, directores de escuela, sacerdotes, pastores, líderes comunitarios, si ellos están informados de que esto es un problema, de que son muertes prematuras y prevenibles, se puede actuar y se puede prevenir y se van a disminuir las tasas. Esos son el tipo de intervenciones que ayudan a disminuir las tasas de suicidio. Educar a las personas, a los líderes comunitarios, a los padres de familia, a los personales de colegio para que detecten lo mismo, personas del común, población general, para que sepan que a lo mejor un amigo, un primo, un familiar, un vecino puede estar teniendo estos problemas y sugerir, recomendar, buscar ayuda. Pero ante todo, no regañar, no criticar, no culpabilizar, porque esto no le está pasando a la persona porque le da la gana ni porque es un débil mental. Está enfermo. Está sufriendo y está sufriendo en silencio. Y lo último que necesita es que alguien le venga a decir que tiene que poner de su parte, que tiene que mejorar, que esto es pasajero, que ya se va a curar o, con todo respeto, que se va a curar porque Dios así lo quiere. Hemos puesto en la pantalla algunas de las señales que están en esa página que nos has presentado, pero para quienes quieren obtener más información, ¿dónde pueden ir? ¿La Asociación de Psiquiatría Nicaragüense tiene información disponible al público que la pueda buscar? La Asociación Nicaragüense de Psiquiatría es una entidad que considero yo sumamente activa en cuanto a divulgación y propagación de información, siempre y cuando nos lo permitan. Normalmente tenemos una actividad académica para el público en general y para el personal de psicología a nivel nacional, una vez al año. Cada dos años realizamos un congreso de mayor envergadura. Tenemos actividades educativas y hemos hecho algunos contactos con entidades como, por ejemplo, Fe y Alegría, con quienes estamos trabajando de cerca, dando capacitación al personal de las escuelas de Fe y Alegría. Pero también pueden entrar a la página que tenemos en Facebook, solamente ponen Asociación Nicaragüense de Psiquiatría y ahí van a encontrar lo que normalmente nosotros ponemos ahí, es información para el público en general. Los medios de comunicación, ¿cuál es tu principal recomendación en relación a cómo tratar estos hechos cuando ocurren? En este momento la prensa internacional, las redes sociales están saturadas de información sobre la muerte de Robin Williams. No sé de qué manera la forma en que se trata esa noticia repercute, pero está el caso de Robin Williams y están los casos que ocurren también en el país sobre cómo tratarlo. La prensa y los medios de comunicación tienen un papel preponderante, ya sea para mejorar la situación o empeorarla. Ahorita, antes de que empezara el programa, yo mencionaba que hay un efecto dominó, que muchas veces depende de la manera como se da la noticia y como se difunde. Esto se puede generar en un problema de mini epidemia de suicidio, especialmente en las poblaciones más vulnerables, que son los jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera como se difunde la noticia. Mi recomendación para los medios de comunicación es que se informen. Hoy en día es muy fácil bajar de internet guías para dar noticias sobre eventos como el suicidio, especialmente el suicidio de celebridades. Hay que manejar la información con sobriedad, sin ningún tipo de sensacionalismo. No es necesario dar detalles, porque esto lo hemos visto a lo largo de la historia, puede generar más problemas. Eso no quiere decir que no se tenga que hablar del tema. Del tema sí se debe hablar y a mí me parece que esta iniciativa que tienen ustedes con el programa de hoy es algo muy positivo. Esto es lo que se recomienda, una difusión responsable de la información que ayude a prevenir. Vamos a poner la grabación de esta transmisión del programa en el sitio de Confidencial TV, en el canal de YouTube, para que las personas puedan también consultarlo de manera permanente. Y vamos a invitar a nuestros televidentes para que a través de la página en Facebook de Confidencial puedan hacer sus comentarios e incluso pueden hacer preguntas, si quieren, al doctor Salmerón para que posteriormente las pueda responder y consultar. Porque bueno, esto es simplemente, estamos de alguna manera reaccionando ante un hecho ineludible, que es el que la muerte de este famoso actor está poniendo en la opinión pública una conversación sobre el suicidio, que debería de ser permanente, que debería de ser sobria, que debería de ser orientada para que estemos mejor preparados para detectar sus señales y sobre todo para reaccionar ante las enfermedades mentales. Yo quería recomendar unas cosas antes de terminar. No teman preguntarle a alguien si está pensando en hacerse daño o en quitarse la vida. Esa es una idea muy difundida de que preguntar va a empujar a la persona a cometer el acto. Realmente, si se hace adecuadamente, si se encuentra un espacio tranquilo sin interrupción, si se le abre a la persona los oídos de quien lo está escuchando y se le muestra interés en su bienestar y se le pregunta de tal manera que no se sienta culpable ni criticado y la persona habla sobre lo que está pensando, se libera el gran peso que está sintiendo y al tener el canal para comunicarlo, se siente aliviado y se facilita el proceso de buscar ayuda. Pero sí hay que buscar ayuda. Esto es una situación grave. La gente se muere de depresión porque se mata. Entonces, por favor, recuerden línea 1818 aquí en Nicaragua, intervención en crisis a través de la línea telefónica 1818. Página en Facebook, Asociación Nicaragüense de Psiquiatría. Y una que les recomiendo especialmente a los padres de familia, psicoadolescencia.com.ar de Argentina. Psicoadolescencia.com.ar. Ahí van a encontrar información muy útil. Gracias, doctor José Miguel Salmerón. Esperamos tener una nueva oportunidad más adelante para seguir abordando estos temas.